Te marchaste de madrugada y acribiste sobre mi cama Miré el cuarto y sonreí, aún yo siento que estás aquí Caminé por donde andabas para ver si alguien me hablaba De los besos que te di, de los besos que tú me dabas El olor de tu pelo quedó en mi almohada, el olor de tu pelo quedó en mi cama Cada vez que yo miro veo tu cara y escucho tu voz y alguien me llama Tú me haces falta, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta El corazón de Julio La Roca para el mundo Caminé por donde andabas para ver si alguien me hablaba De los besos que te di, de los besos que tú me dabas El olor de tu pelo quedó en mi almohada, el olor de tu pelo quedó en mi cama Cada vez que yo miro veo tu cara y escucho tu voz y alguien me llama Tú me haces falta, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Pero qué chulo, qué chulo, qué chulo, mami, tú me gustas pila El olor de tu pelo quedó en mi almohada, el olor de tu pelo quedó en mi cama Cada vez que yo miro veo tu cara y escucho tu voz y alguien me llama Tú me haces falta, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta El olor de tu pelo quedó en mi cama El olor de tu pelo quedó en mi cama, el olor de tu cuerpo quedó en mi casa Y escucho tu voz y alguien me llama Tú me haces falta, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta El olor de tu pelo quedó en mi cama El olor de tu pelo quedó en mi cama